Creo que estuvo demasiado largo el video, eh. Tenemos una reunión en East Hawk. ¿Puedes llevarnos? Ok. Che madre, todo el mundo me agarra como su chofer, caro. Eos, con estos vatos. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para acá, perfecto. Ponemos las luces altas. Siempre me gusta ir con las luces altas porque así como que se ve más clarito todo, ¿no? Y como que se aprecia más la ciudad y toda la pendejada. Che madre, cabrón. Me mato, me mato, me mato. Quedos con el embotellamiento de esta gente. Adiós, sí. Me paso el alto, me paso el verde. Ay, cabrón. Ay, no seas estúpido. No mames, güey. A huevos. A huevos. Puta, no mames, güey. De pura pinche mamada volví a caer en... Este... De pie, güey. Ah, esta parte de la ciudad se ve chingona. Ahí hay pinches edificios poca madre. Todo el verguero de anuncios. Esto es Nueva York, señores. ¿Qué Liberty City ni qué la verga? No, 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 no. Pégale a todos menos al policía, por favor. Si le pego al policía, me empiezo a seguir y tengo que perderlo, cabrón. Me da hueva, la verdad. Ay, como eres idiota, cabrón. ¿Estás viendo que vengo, verga? Este es lo malo de pasarse los saltos. No mames. Háganse para allá, putos. No, 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 por favor, policía, no, policía, no, policía. No le pegues, no le pegues a huevos. Abuelita, soy tu nieto. A la puta, qué pedos con esta enredadera, güey. Acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Puta madre. Ahí está. Perfecto, ahora tengo que dar una pinche vueltona para llegar a mi destino. Ojalá que el pinche juego de Grand Theft Auto V esté en español, señores. Porque la neta, me intriga saber qué verga es lo que están hablando estos datos. O sea, ahorita, mientras estoy manejando, estos vatos vienen hablando todo el pinche camino. La verdad es que me gustaría saber de qué madre hablan, pero no puedo. Y no voy a poder, porque tengo dos opciones. La primera, ver por dónde mierda manejo. O la segunda, leer los putos subtítulos. No hay de otra. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si veo los subtítulos, no veo por dónde voy. Me choco, me parto a la madre y luego se arma el desvergue, güey. Entonces, Nell. Pero bueno, de cualquier forma no creo que digan gran cosa tan interesante, ¿no? Yo creo que lo más interesante lo dicen en los videos. Ay, no mames, cabrón, pinche derrape. A huevos. Papi está aquí, nenas. Papi, ¿qué tal, hermano? Papi, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? Chilin', bro. Aight. Papi, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermano? Yo, pero ¿quién es este cloncito aquí? Yo, es fácil, bro. Oh, 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 this es Luis López. He es un chico. Yo, ¿qué tienes que decir mi nombre, bro? Luis, no tienes que preocuparte con lo que sea. Papi es un negocio, es verdadero. Es nuestra conexión, bro. El paquete en la ciudad. No, I got that raw, baby. You already know. To a fruitful relationship. Uh, 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 uh. The bitch. Oh, 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 it's called... Oh, 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 oh. Yo, what the fuck that shit is? Yo, you motherfucking shut me up, ¿eh? You would follow, right? Yo, we wasn't, you were you, baby? What's going on? What's going on? They must have gotten off phone. Yo, fuck that, you fucking amateur, I'm out of here, man. Genial. Típico, verga, la maldita policía cagando el huevo. Nada más para esto sirven, wey. Me dieron una escopeta, wey. ¿Cómo madre voy a derribar un... Un chevato, wey. Está ahí arriba con la escopeta, wey. Ah, no mames. ¿Qué pedo con el alcance de esta escopeta, cabrón? Ja, ja, ja. Finche sniper, cabrón. ¿Qué escopeta, Miquela, verga? A ver, ¿tengo otra arma? Sí, ya está. Vamos a agarrar... Aquí está. La pistolilla. Ya, por fin maté a ese hielo, la verga. ¿Qué pedo con ese idiota, wey? Se me atravesó y le disparé yo a mi propio amigo, pues. Y... Por acá no hay más. No. Ok. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, maldito policía de mierda. Ya escuché el helicóptero, wey. Aquí, por acá, anda un helicóptero merodeando y cagando el palo. Estos vatos tienen chaleco antibalas, wey. Por eso es que aguantan tanto. Espérate, pendejo, a huevos. Órale, puto. Órale, puto. A huevos. Ya, es hora de utilizar la escopeta. Se están poniendo muy rudos ya esos soldaditos. Están blindados, wey. No mames, no mames, no mames. Este verga puso una bomba. Hijo de puta, mínimo avisa, cabrón. Mames, no que pones la bomba así como si nada, wey. Qué pedos. Bien, este vato ya se cayó. Este vato igual. Este vato igual, perfecto. Vamos a matar con esta madre. La verga, puto. Chinguen a su madre. Chinguen a su madre. Les aviento una pinche granada, wey. Hay que se la arreglen ellos. A la verga. Ya vieron cuánta fucking vida me queda. Es un insulto lo que están haciendo conmigo, eh. La pinche granada que les aventé bien, gracias, wey. No les hizo nada. A ver. Hay que hacer esto mejor con más calma porque... Ustedes están viendo cuánta vida tengo ya. Un balazo, wey. Y me matan, cabrón. Ya, se murió. Perfecto, perfecto. Ya lo mataron. Vámonos, vámonos. Despégate de aquí, cabrón. Corre. Muy bien. Finche madre. Finche madre. Lo derribé. A huevos. Al primer tiro. Excelente. Genial. Así me quedo con dos bazookas más. Digo, con dos misiles. Y... ¿Qué pedo? Bueno, vamos a subirnos aquí, wey. Súbete, cabrón. Deja de hacerte, pendejo, y súbete, wey. Vete a la mierda. Entonces, ¿qué pedo, wey? ¿Cómo me voy o qué pedo? Ah, wey. Su pinche madre. Está cerrada la pinche puerta, wey. Le pusieron llave antes de bajarse, cabrón. ¿Qué pedos? Ah, pero ya no hay policía. Ya me quitaron las estrellas. Ya nada más es de agarrar algún carrito por aquí que me encuentre. Y listo. Solamente espero que no salgan con la mamada, wey, que me vayan a atropellar, cabrón, porque sí los voy a mandar a la verga. Acá hay un carro. Perfecto. Ah, ¿sabes qué? A ver, espérate, 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 espérate. Antes de cualquier mamada. Vamos a ver, menú, agenda. No, 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 no. Pues 911. Ah, es que tengo que marcar 911, creo. A ver, ojalá que sí. Hello, servicios de emergencia de Liberty City. Utiliza el teclado de teléfono para seleccionar el servicio. Todos para urgencias, ahí está. Hello, you're through to the MS paramedics. In which area is your medical emergency? Like, Boavo. We'll send a basically train paramedics as soon as we can, sir. Don't move and please have your insurance documentation or credit card ready. Ok. Bueno, este... Me habían dicho anteriormente en unos comentarios, en el... Cuando subí el gameplay de... ¿Cómo se llama? Del pinche Los Andamets. Este... Que era más barato irme a comer a un restaurante para regenerar. Y sí, efectivamente. Es más barato, pero es más lento. La verdad, es más lento tener que ir a un pinche restaurante y que la verga. Aquí, sin embargo, como ustedes lo vieron, simplemente levanté el teléfono, hablé a una ambulancia y la ambulancia vino hacia mí. Y ya. O sea, es muchísimo más fácil. Eh... Hay un problema. Pinche carro de mierda, güey. Solamente es para dos pasajeros. Me lleva la puta que te parió. Ven para acá, hijo de la chingada. Venga, no corras. Digo, no aceleres. La puta que te ha parido. Ah, aquí hay una bagoneta. Perfecto. Vámonos. En esta nos vamos, cabrón. Ahora sí. ¿Ya? ¿Somos todos los que estamos? ¿O estamos todos los que somos? ¿Somos todos los que somos? A la puta que pedo con este laberinto, güey. A ver, creo que el GPS dice que vaya para acá. Sí. Y ahí tengo que dar el vueltón para pasar por la parte de arriba del puente. ¿Qué asquerosa manejabilidad tiene esta pinche camioneta, eh? No me jodas las bolas, che boludo. Sí, ¿sabes? ¿Qué? Ahora que te mencioné, podría hacer algo con lo que sea. ¿Sobes? 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 Pero ya va a salir el próximo año. Se supone que en el 2013 va a salir el pinche Rápido y Furioso 6. Para todos los que les gusta esa película, incluyéndome, está excelente la verdad la pinche película. Combinación perfecta entre carros, viejas buenas y acción intensa, eh. Aunque a veces es un poquito exagerada por la clase de maniobras que hacen tan irreales. Que bueno, ya sé, es una película. Se supone que las películas no son reales. Pero verga, güey. Pinchimadre, cabrón. Se pasan de irreales estos vatos, güey. Quítense putos. No, no, no. A la verga. Siempre me atraviesan un pinche carro, cabrón. Siempre me atraviesan un pinche carro justo cuando me paso el semáforo. Todo para que me detenga de un solo putazo. Eh. No mames. Ya le ronqué el capó. Yards turn left. Rafa, move already.